He oído que la noche es toda magia Creí que un duende te invita a soñar Dice que últimamente apenas he parado Tengo la impresión de divala Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si unas estrellas te iluminan Hoy te sirven de guía Te sientes tan fuerte que piensas Que nadie te puede tocar Oh, 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 oh Las distancias se hacen cortas, pasan rápidas las horas Y ese cuarto no para de menguar y menguar y menguar Y tantas cosas por decir, tanta charla por aquí Si fuera posible escapar de este lugar Amanece tan pronto y yo estoy tan solo Y no me arrepiento de lo de ayer Si las estrellas te iluminan y hoy te sirven de guiar Te sientes tan fuerte que piensas que nadie te puede tocar Música ¡Oh, oh, oh, oh! Sí, sí, sí Diga, vamos a ver el flow Pero yo soy el flow